Gracias. Hola. Bien. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, esta es la cuarta sesión de las Jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta. Esto es un evento preparado para la comunidad, desde la comunidad iberoamericana de ciencia abierta, junto con grandes referentes de Iberoamérica, de distintos temas que aborda la ciencia abierta. Este primer ciclo de cinco sesiones está pensado para la comunidad de editores, la comunidad de revistas científicas, y bueno, todas las sesiones están con este enfoque. Y el día de hoy, pues vamos a tratar un tema quizás no muy común de tratar, ¿no? El tema de multilingüismo, ¿no? De hecho, las recomendaciones de UNESCO definen a la ciencia abierta como un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como utilizables para todos. Eso dice el documento de recomendación del UNESCO. Y en este sentido, las recomendaciones promueven el multilingüismo en la práctica científica, en las publicaciones científicas y en la comunicación científica en general. Sobre esto vamos a conversar con nuestros invitados para ver distintas perspectivas y experiencias y con un enfoque hacia el mundo editorial. Y, bueno, hoy también nos complace, pues, la compañía de Genoveva Espinosa, que, bueno, ella es editora de una revista en la Universidad Andina Simón Bolívar, la revista Estudios de la Gestión. Y ahora nos encontramos en la Politécnica Salesiana, Universidad Politécnica Salesiana. Esta es una universidad acá en Quito, bueno, está en varias ciudades del país, pero ahora estamos acá en Quito. Y, pues, muchas gracias a la Universidad Politécnica por darnos este espacio. Y también gracias a Genoveva y a la comunidad de la RERCIE, la Red de Editores y Revistas Científicas. Bienvenida, Genoveva. Muchísimas gracias, Francisco. Es un honor realmente para mí estar en este ciclo de conferencias en temas tan importantes para los editores, para las revistas y para los autores. El día de hoy vamos a mirar el tema del multilingüismo, qué es lo que está pasando con el multilingüismo, cuáles son las estadísticas que tenemos, vamos a tener también unos casos de estudios, vamos a mirar algunas de las problemáticas. Y, otra vez, felicitar a esta iniciativa, tanto de Open Lab como de la RERCIE. Sí, creo que dije bien, estuve en el lanzamiento, en el Senacit. Fue fantástico ver a tantos editores, a tantas revistas ahí reunidas. Creo que tenemos que seguir trabajando en sinergia para mejorar la investigación que tenemos en el país y en la región. Con eso, entonces, Francisco, si me permites, voy a dar el paso a nuestro primer panelista. Tenemos tres panelistas espectaculares y quisiera empezar con Saray Córdoba. Saray está acompañándonos desde Costa Rica. Es catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica. Tiene un mágister en educación de adultos y bibliotecóloga de la Universidad de Costa Rica. Ha sido docente en cursos virtuales a nivel latinoamericano, a nivel nacional para la formación de editores en calidad de revistas científicas, repositorios de acceso abierto, escritura en artículos científicos. Y también, Saray es miembro del Consejo Editorial de Nueve Revistas Científicas en América Latina y forma parte del grupo de trabajo de CLACSO Conocimiento Abierto como Bien Común. Además, Saray es miembro honorario del Sistema Iberoamericano de Revistas Científicas Latindex y miembro del Consejo Asesor de Redalic. Saray, muchísimas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra. Muy buenos días y buenas tardes a quienes nos escuchan y nos ven. Para mí es un gusto estar aquí y muchas gracias a Francisco por la invitación y por tratar este tema tan particular, puesto que por lo menos para mí es la primera vez que me enfrento a este reto de analizar las revistas multilingües. Así es que creo que la discusión va a ser muy rica por los aportes que podemos ofrecer y porque también esperamos que el público dé lo suyo también. Yo quisiera compartir una pequeña presentación que tengo con ustedes. Gracias, gracias. Para ver primero esto que Francisco planteaba en cuanto a lo que nos plantea la recomendación de la UNESCO, que está en la siguiente diapositiva, he subrayado este texto que Francisco leyó y que aparece acá en dos temas muy importantes. Uno es cómo el multilingüismo promueve la colaboración científica y el intercambio internacional. Y el otro es que los conocimientos científicos multilingües abiertamente disponibles deben ser accesibles para todos y dentro de la siguiente diapositiva podríamos ver entre las herramientas que la UNESCO nos ha compartido para hacer, llevar a la práctica esta recomendación, se encuentra cómo hacer efectiva este tema del multilingüismo. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Exacto, gracias. La recomendación de UNESCO en este toolkit que nos ofrece dice que hay que alentar el multilingüismo en la práctica de la ciencia, en las publicaciones científicas y en las comunicaciones académicas. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aplicando la iniciativa del Sinsky de multilingüismo para la comunicación científica, cuya referencia se encuentra ahí abajo, pero vamos a proyectarla en la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice esta iniciativa? Y hay tres, son tres ideas, es muy corta la iniciativa, son tres ideas principales que nos plantea. Apoyar la difusión de resultados de investigación en beneficio de la sociedad, que es a la que me voy a referir principalmente. Proteger las infraestructuras nacionales para publicar la investigación localmente relevante. Esto quiere decir fortalecer nuestras revistas que se han llamado nacionales, pero que por distinguirlas de las internacionales, pero que al final de cuentas todas nuestras revistas son internacionales porque todas están en la web o la gran mayoría de ellas y están disponibles para que todos los podamos leer. Entonces, es importante, nos plantea la iniciativa del Sinsky para proteger esas infraestructuras, utilizar el multilingüismo. Y en tercer lugar, promover la diversidad lingüística en la evaluación de la investigación, que este es un tema muy espinoso, muy importante, porque nada hacemos con tener muchas revistas multilingües si no se toma en cuenta para la evaluación. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver el resumen de estas tres ideas que yo las sintetizo en tres partes. Una es valorar la calidad, evitar que un solo idioma sobresalga en la evaluación de la ciencia. Otra es facilitar la comunicación para proteger las publicaciones nacionales en otras lenguas y democratizar la ciencia, puesto que hemos visto como las lenguas originarias en América Latina son muchas e incluso tenemos el caso de Paraguay muy particular, en que la lengua guaraní es oficial de la nación. Entonces, esto hace que haya un mayor intercambio científico y por eso es que me parece que este tema es tan importante. En la siguiente podríamos ver, siguiente diapositiva, por favor, cómo, este es un corte de lo que nos aparece en el directorio Latíndex, es decir, cómo dentro de estas perspectivas se trata entonces de publicar un artículo traducido a varios idiomas o que las revistas acepten publicar en idiomas diversos. Yo diría que ambos, ambos porque tenemos revistas, como vamos a ver, en América Latina que publican en los lenguas mayenses, publican en náhuatl, publican en guaraní, publican en aymara, etcétera, etcétera. Entonces, es importante buscar estas formas como soluciones. Veamos la siguiente para ver otra perspectiva importante que tiene que ver entonces como la traducción vista como una duplicación. Aquí no me voy a profundizar sobre esto, simplemente quiero plantearlo porque es como un camino contrario a esta y tradicional, vean que aquí la referencia es del 2013, de cómo ha habido, ha existido una tendencia a que solo se publique en una lengua, porque la traducción, si publicamos la traducción, se ve como una duplicación, lo cual lo castigan los sistemas de evaluación. Solamente quiero plantearlo. ¿La siguiente? ¿Sí? Siguiente diapositiva. Este es un artículo que se publicó hace bastantes años ya, en el 2014, en Costa Rica, y que nos plantea su autor, director de la revista Pensar en Movimiento, cómo la publicación multilingüe simultánea es deseable, porque va dirigida a una población que genera conocimiento y que es importante que se busquen alternativas ante eso. ¿Y cómo? Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver una posibilidad, una solución a la publicación multilingüe, y es que esta misma revista publica una traducción de un artículo y cómo lo hace. Por favor, la siguiente. Ok. Aquí en la flecha señalo cuál es la versión traducida, y vamos a pasar ahora a ver ejemplos, varios ejemplos de revistas que existen en la región, en América Latina, sobre esto. La siguiente. Esta la dejamos para después. Siguiente. Ejemplos de revistas multilingües en América Latina. Estas son algunas, no son todas, pero son quizás de las más importantes. Vamos a ver la siguiente. Creo que la primera, sí, la primera es una revista paraguaya, se llama Miemitira, no sé cómo se pronuncia, pero está, su título es en guaraní, y señalo aquí, marcado en rojo, cómo aceptan, se aceptan artículos, además del español, del alemán, francés, portugués, inglés, en guaraní. Y voy a mostrar en la siguiente diapositiva un ejemplo de este, uno de estos artículos, perdón, esta es otra revista, no, perdón, esta es Miemitira, que publica en alemán y en nahual. Aquí a la derecha está el artículo en nahual, y a la izquierda otro artículo publicado en alemán. En la siguiente, creo que hay uno, sí, este sí, es en guaraní, en los dos artículos en guaraní de la misma revista. Esta es un ejemplo de cómo en la misma revista se titula o subtitula revista multilingüe de lengua, sociedad y educación. Y en este caso, pone el título principal en guaraní y la traducción al español. La siguiente. Esta es una revista que publica en Aymara, otra de las lenguas de América del Sur originarias, la revista de pensamiento crítico Aymara. Y a la derecha, la misma revista, pensamiento crítico Aymara, que publica en quechua o quichua. El artículo se titula palabra y acción en la sanación, cómo se expulsa el mal del cuerpo. Esto quizás es muy importante porque podemos ver cómo el multilingüismo sí está presente, sí existe en nuestra región. Y el problema, vamos a ver al final, es que no es en todos los casos, son pocos los casos que, relativamente pocos los que nos presentan. Otro ejemplo en la siguiente. La siguiente diapositiva. Esta es la revista Chaquiñán de Ecuador, que establece que recibe escritos en español, en quichua, en inglés y portugués. Y vamos a ver un ejemplo de Chaquiñán. Por favor, la siguiente. Este es un artículo que se llama Innovación didáctica en la enseñanza-aprendizaje de la lengua quichua desde el enfoque comunicativo. Y vemos que está escrito en quichua. En este caso, nos podríamos preguntar, bueno, ¿quiénes son los potenciales lectores de este artículo? Por ejemplo, pensemos en personas bilingües que puedan leer tanto el español como el quichua, o más lenguas todavía. Pero es importante que la misma comunidad, en esto insisto, en esa perspectiva que tenemos, que nos da la iniciativa de Gensisky, la misma comunidad pueda tener acceso al conocimiento que produce. La siguiente. Esta es otra revista de Colombia, entre textos, que es de estudios interculturales y que recibe textos en una lengua para mí desconocida, Guayunanqui, que es de una región de Colombia. Pasemos a la siguiente. Esta es muy especial, es una revista de lenguas brasileñas, pero que mezcla o comparte las lenguas africanas, de origen africano, que actualmente hablan el portugués, como Angola o como Mozambique, y el intercambio que se promueve entre ellas publicando artículos en sus lenguas originarias. En este caso es un autor angoleño que escribe sobre literatura en determinado caso. El siguiente. Esta es la misma revista con un artículo que publica sobre Mozambique o de originario Mozambique y que tiene la particularidad de que el resumen del artículo lo publica en tres lenguas diferentes, en portugués, en inglés y en el Sichua. Sichua es la lengua originaria Mozambique o una de las lenguas. Esta es una revista nicaragüense, se llama Wani, que es originaria de la costa del Caribe nicaragüense y que también recibe artículos, perdón, incluye o resumen en misquito, que es la lengua originaria, para aclarar además el resumen en español. Esta es otra revista que se llama Estudios de Cultura Maya Mexicana y que también acepta artículos en lenguas mayenses. La siguiente. Kakotanu, esta revista es muy interesante, aunque no es del campo de la lingüística o cultural, es una revista de fotografía y divulgación científica, pero advierte y es subrayado ahí que queremos que el contenido pueda llegar a las comunidades indígenas de México. Vean qué importante, porque entonces las lenguas mayenses, mayenses, perdón, son parte de sus publicaciones. La siguiente. Esta es la revista Palabras, que también publica en resúmenes y en traducciones. En este caso es una traducción hecha por uno de los miembros del Consejo Científico que traduce un artículo del italiano para publicarlo en español. Es otra de las perspectivas. La siguiente. Y esta es una revista de la UNAM de México, que advierte que publica también en maya yucateca, de manera que usa diferentes idiomas. Creo que llego hasta aquí. Vamos a ver la siguiente. No, este es un ejemplo que nos cae como anillo al dedo para que hablemos desde nuestra propia experiencia. Un artículo que se acaba de publicar que se titula Taxonomía de la Ciencia Abierta Revisada y Ampliada por un equipo de personas de la Comunidad de Ciencia Abierta de Iberoamérica y tiene tres versiones diferentes en español, en inglés y en portugués. De manera que nadie puede quedarse por fuera para leerlo. ¿De acuerdo? Hay que predicar con el ejemplo y ese es uno. Bueno, voy a llegar hasta aquí y luego veremos la discusión y preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Saray, por tanto poner ahí un poco en escena el tema y las iniciativas y lo que están, los esfuerzos que se están haciendo por detrás y también por darnos todos esos ejemplos maravillosos de revistas que están haciendo y compartiendo en idiomas, o sea, más allá del inglés, más allá de solamente publicar incluso solamente en castellano o en portugués, sino que en todos los idiomas originarios de la región, porque siempre es maravilloso poder ver justamente cómo existen esos tipos de multilingüismo y de diversidad de idiomas en lo que se está publicando en la región. Yo justamente también voy a hablar un poquito tratando de ese mismo tema. Primero, para los que no me conocen, yo soy Juan Pablo Alperín, soy profesor de la Universidad de Simon Fraser en Vancouver, Canadá, pero también soy el co-director científico del Public Knowledge Project, del PKP, una iniciativa que está hace 25 años trabajando para impulsar el acceso abierto y estamos por detrás de la herramienta de Open Journal System, del OJS, utilizado muy ampliamente en la región justamente por revistas, particularmente en América Latina hay un grupo muy grande de revistas que lo está utilizando. Y también, por último, soy co-director de un grupo de investigación que se llama Scholarly Communications Lab, el lab de la comunicación científica, el Scholcom Lab, y también ahí donde estoy trabajando en diversos proyectos estudiando aspectos de la comunicación científica. Para no repetir las cosas que ya ha hablado Saray, yo solamente, bueno, quiero contarles un poco primero de hablar de, y también podríamos sacar miles de ejemplos y datos de toda la dominancia que hay del inglés, pero yo creo que es importante también resaltar y ver por qué algunos de los aspectos negativos de hacer todas las cosas y de que el inglés sea considerado como el idioma, la lengua franca de la ciencia y el idioma que valoramos tanto en muchas de las maneras que evaluamos revistas y evaluamos la ciencia en la región. Y aquí solamente uno de muchos estudios que miran un poco la dominancia del inglés, pero este me gusta porque justamente está un estudio que mira a las especies que están descritas en la literatura para mirar la biodiversidad y mirando cuánto más es que las especies que están descritas están descritas en inglés y eso tiene un impacto de especies de qué partes del mundo están siendo descritas en estos idiomas. Entonces la diversidad cuando publicamos y consideramos que el inglés siendo la lengua más importante o la ciencia de alta calidad estando en inglés, estamos mirando, nos hace enfocarnos en áreas del mundo o en problemas que no necesariamente son las áreas del mundo en las que estamos viviendo. Entonces la biodiversidad que es tan amplia, bueno, como está Sarai en Costa Rica, uno de los países con más rica biodiversidad del mundo, Ecuador también, donde están los tres, otro país, donde también hay tanta claridad de especies, pero que si estamos describiendo solamente cosas en inglés y publicando en revistas donde les importe la biodiversidad de esos países, estamos olvidando a una gran parte del mundo y estamos cerrando los ojos y cerrando la mirada. Entonces solo para dar un ejemplo de ese tipo de diversidad. Acá tenemos el mapa donde están los estudios, las especies descritas, lo que pueden ver es el número de estudios escritos en inglés y lo que pueden ver es que la biodiversidad descrita en los países de habla inglesa, hay tantos más estudios publicados mirando a las especies de esos lugares y eso hace que, de alguna manera, estemos teniendo esta ignorancia de lo que está a nuestro alrededor inmediato. Pero bueno, si miramos a otro lado, porque eso es lo que se encuentra en las bases de datos, cuando empezamos a mirar las bases de datos internacionales, donde están las revistas llamadas indexadas, y eso lo pongo entre comillas porque sabemos que lo que están indexados no es toda la ciencia. Y mirando un poco lo que pudimos estudiar nosotros hace poco, de las revistas que están publicando usando OJS, lo que podemos ver es que aquí, primero, que hay, en América Latina en particular, una gran cantidad de revistas publicando, utilizando OJS, y recordemos que las revistas que están publicando OJS suelen ser revistas que están siendo publicadas de manera local, principalmente por entidades académicas o por iniciativas más independientes de pequeñas editoriales, ¿no? O de cosas que ni siquiera llamaríamos editoriales, sino que son iniciativas o portales de revistas que están trabajando más de una manera dentro de las manos de la comunidad académica. Para los que les interesa ver los detalles de las publicaciones de todo lo que está publicado con OJS, los invito a sacar ahí, usar el QR para acercarse a esta publicación que sacamos hace poco, porque acá está la descripción completa, lo que yo voy a hablar ahora en solo unos minutos, va a ser solamente resaltar alguna de las partes justamente relacionadas al multilingüismo, pero ahí pueden ver mucho más sobre los detalles de lo que está publicando con OJS, que estamos hablando de una cantidad de publicaciones que hasta cierto punto no son consideradas dentro de los sistemas de evaluación que solamente miran a las bases de datos llamadas internacionales, la Web of Science y Scopus. En este estudio resaltamos que hay más de 25.000 revistas en más de 9.000 instalaciones, que en 2020 se publicaron un millón de artículos, para darles los datos más actualizados que sacamos ahora, estamos justamente trabajando en un nuevo estudio, encontramos más de 8.000 revistas más publicadas usando OJS, así que creemos que hay más de 30.000 revistas, casi 35.000 revistas publicadas utilizando OJS en distintas partes del mundo. Lo que habla de, y esto acá no es para solamente resaltar, bueno, que OJS el éxito que tiene o cuánto ha utilizado es, sino para demostrar lo que hay verdaderamente una demanda por querer estar compartiendo conocimiento en revistas académicas. O sea, sigue habiendo una explosión, y lo que permite OJS justamente es que cualquier iniciativa, cualquier grupo, no importa de que si tienen una comunidad muy grande o si es una comunidad pequeña, están interesados en compartir su conocimiento de esta forma, pueden integrar sus conocimientos a través del uso de esta herramienta, y vemos este crecimiento constante en el número de revistas que están surgiendo en todas partes del mundo. Principalmente, eso voy a saltear, principalmente lo que podemos ver, cuando vemos a dónde están publicándose, vemos que en Indonesia hay una cantidad de revistas impresionantes utilizando OJS, pero ahí también pueden ver en el segundo lugar, América Latina y el Caribe, con 20% de estas revistas que hicimos en el estudio, están publicadas en toda esta región. Y en total sacamos la cuenta que más o menos 80% de estas revistas están publicadas desde lo que podríamos denominar como el sur global. O sea, estamos mirando a esta parte justamente donde existe esta diversidad lingüística, donde existen las revistas que están queriendo publicarse, que no necesariamente están en las bases comerciales. Ahora ya, porque solo quiero resaltar rápidamente el tema del multilingüismo. Vemos que, bueno, el inglés sí es dominante, en el sentido de que la mitad de las revistas, o de los artículos que estamos viendo publicados, o sea, perdón, de las revistas se están publicando en inglés, pero ahí también vemos la importancia de lo que se está publicando en Indonesia, como decía, en español y portugués son los otros como cuatro idiomas principales, lo que vamos viendo, que existe ya una cantidad importante de revistas publicando en idiomas más allá del inglés. Pero también vemos que hay, esto es que tienen algunos contenidos en esos idiomas, cuando vemos, si están publicando en más de un idioma, vemos que solamente 45% de las revistas publican solamente en un idioma. El 40%, y acá recuerden, es parte porque estamos viendo que lo que está publicado con OJTS, se viene desde el sur global, vemos que un gran porcentaje, más del 40%, publica en dos idiomas, o sea, y aquí vemos que naturalmente el inglés es uno de ellos para muchos de los casos, pero después hay otro idioma también. Y también un más, o sea, 13% de las revistas están publicando con tres o más idiomas. Eso quiere decir que no necesariamente todos los artículos están en más de tres idiomas, pero que tienen contenidos en tres o más idiomas. Entonces vemos que existe ya un multilingüismo cuando miramos más allá de los índices comerciales de lo que se está publicando. Y esta variedad, esto acá también, resaltando un estudio de Micael Laxo y colegas, donde vemos que no todas las partes del mundo comparten este deseo de publicar en más de un idioma. Cuando ves a Norteamérica, 96% son revistas que publican solamente en inglés. Pero cuando miran al sur o Centroamérica, el 80% de las revistas están publicando en contenidos que son principalmente no en inglés, y un 16% de las revistas que ellos encontraron son multilingües. Y aquí ellos están en una fuente también diversa de datos. Obviamente cuál es la fuente que utilizamos cambia, pero lo que podemos ver es esta variación regional, que en distintas partes del mundo el multilingüismo está más o menos presente. Y la dominancia del inglés es más o menos presente también, varía por región del mundo. Acá, lo último para ya cerrar, porque la idea era hacer algo breve, que nos permite hablar, es que este multilingüismo de H.O.J.S. no es una cuestión así, que sale naturalmente así porque sí, sino que OPPKP se ha preocupado por tratar de impulsar y promover que pueda haber esta diversidad lingüística. Nuestra herramienta, O.J.S. está traducida, está diseñada, y tenemos una comunidad de traductores que la traduce, y estos son el listado ahí a la derecha, esa lista que no se puede leer, pero que ven todos los colores, son todos los idiomas para los cuales hay por lo menos alguna traducción parcial del O.J.S. Y acá para mostrarles solamente la lista, esos son todos los idiomas en los que está publicado, o sea, cuando ven ese porcentaje que está más completa o menos completa la traducción, o sea, aquí solamente ir pasando las pantallas de todos los idiomas en los que pueden encontrar la herramienta de O.J.S. También las interfaces de la herramienta están diseñadas para poder permitir la publicación en más de un idioma, y todos los idiomas que están disponibles en el sistema pueden estar también acá presentes en la interfaz para poder tener no solamente las interfaces de la herramienta, sino que los metadatos y los contenidos de los artículos también en más de un idioma. Y la idea también es poder permitir que las interfaces también señalan. En este caso es una revista que tiene cuatro idiomas activados y las interfaces ayudan a poder ver cuándo es que las traducciones están en algún artículo o si está faltando alguna de las traducciones. Entonces, hay un diseño que es intencional de parte de PKP detrás de nuestras herramientas en promover este multilingüismo que luego vemos reflejado en esos datos que le mostré. Así que ya con eso yo termino la parte de que es mi presentación y podemos pasar a Lucía para también ayudarnos a empezar a abrir el tema de la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Me pareció... Al menos me llamó mucho la atención de Indonesia en segundo lugar y en tercer lugar español. Eso sí estuvo medio impactante. Eso es porque la distribución de donde están las revistas que utilizan OJS, ¿no? O sea, Indonesia ha habido un crecimiento muy grande impulsado por una iniciativa nacional ahí y América Latina había sido toda la... En verdad, hasta hace poco que Indonesia saltó así. Si vemos la gráfica es impresionante porque se dispara de la gráfica que tenemos que romper el eje de la gráfica en dos para poder ver el resto de los países. Pero América Latina ha sido la región tradicionalmente que más OJS tenía porque la adopción y la historia del acceso abierto aquí. Eso ya es para otra... Otro webinar y otra conferencia hablando de la historia del acceso abierto en la región. Me detengo acá porque si no arrancamos en el webinar paralelo sobre el acceso abierto. Ok, gracias. Gracias. Juan Pablo, no quería dejar pasar a agradecer a Saray con la exposición anterior y rescatar algunas cosas tanto de Saray como de Juan Pablo que realmente estamos tratando de alentar este multilingüismo más allá de estos cánodos ortodoxos de pensar en inglés o pensar en portugués como un rescate de las lenguas locales. Y como un punto adicional quería mencionar que en el Ecuador también tenemos el castellano como idioma oficial pero también tenemos el shuar y el quichua como idiomas oficiales de relación intercultural. Entonces es importante ir rescatando todos esos saberes ancestrales que tenemos en nuestro país. No quería igual dejar de mencionar un poco la bibliografía de Juan Pablo. Él es co-director científico de Public Knowledge Project y director del Scholarly Communications Lab. Entonces hace su investigación y como hubieron trabajos en temas de acceso abierto, de ciencia abierta, de evaluación de investigaciones y lo que busca es mejorar la calidad del impacto y el uso de estas investigaciones. Tenemos una panelista más que nos acompaña el día de hoy y ella es Lucía Céspedes. Nos acompaña desde Argentina. Es licenciada en comunicación social, especialista en comunicación pública de la ciencia y periodismo científico y doctora en estudios sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente Lucía es becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con un lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios en Cultura y Sociedad. Entonces Lucía nos va a contar un poco más de estos temas que estamos discutiendo el día de hoy. Muchísimas gracias Lucía. Bueno, gracias a ustedes, a las dos presentaciones buenísimas que acaban de pasar y al Open Lab de Ecuador por la invitación, por considerarme para esta conversación. Y bueno, yo con un poco de vocación docente, creo que si estuviéramos en persona, les haría el ejercicio de decir que levanten la mano quiénes han tenido que enfrentarse a un texto académico, científico, durante su educación, durante su trabajo, en una lengua que no sea la primera lengua propia, ¿sí? ¿Quiénes se han sentido perdidos? ¿Ven? Ahí ya veo una mano levantada. ¿Quiénes se han sentido perdidos o tal vez sin orientación al tener que enfrentarse a esa jerga académica, por un lado, y por otro lado, de nuevo, en una lengua ajena o en la que tal vez no nos sentimos con tanta confianza como la nuestra, la primera lengua que tenemos? Tengo pruebas, y no tengo dudas, de que serían varias manos levantadas. Y también de que muchas veces la otra lengua en la que pensaríamos automáticamente cuando planteemos esta pregunta sería el inglés. ¿Sí? Como decía Juan Pablo recién, el inglés hace varias décadas, desde, se puede pensar, desde la segunda mitad del siglo XX a esta parte, ha tomado este estatuto de la lengua franca, de la ciencia, la lengua de contacto, la lengua común para la comunicación científica. Lo que vamos a tratar de argumentar acá, y que los colegas lo han dicho ya, es que la existencia de una lengua común no tiene por qué implicar la existencia de una lengua única, o que esa lengua de contacto no tiene por qué convertirse en la única lengua posible para la circulación de trabajos científicos que valgan y que sean legitimados por la comunidad y que sean evaluados positivamente por los sistemas de evaluación de la performance y los, bueno, las universidades, los centros de investigación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué hemos llegado a esta situación de la supremacía del inglés en las ciencias? Bueno, históricamente siempre se han jerarquizado y otorgado valores diferenciales a las lenguas, a los idiomas, pasa que hoy día en un contexto de globalización esos criterios se trastocan continuamente y no solamente ocurre esto en el campo científico, es la alocación de valores diferenciales a las lenguas ocurre en los campos social, cultural, económico, financiero, etcétera, entonces no hay forma de que el campo científico fuera la excepción, especialmente en un contexto de mayor y mayor interconexión y mayor tendencia a la colaboración internacional en todo tipo de, en todos los campos de las ciencias. Es decir, esta jerarquización y distinción entre las lenguas siempre existió, muchas veces ligada a algunas concepciones esencialistas acerca de las lenguas. ¿A qué me refiero con esto? A la atribución de algunas cualidades o valores como si fueran intrínsecos a los idiomas en sí mismos. Por ejemplo, que, con todas las comillas del mundo, que el francés es una lengua más apropiada, naturalmente, más inclinada hacia la poesía o que el inglés es natural, intrínsecamente, una lengua más apropiada para vehiculizar las comunicaciones científicas. Bueno, estas pueden ser concepciones que tenemos interiorizadas, pero no son naturales, ¿sí? Son construcciones alrededor de estas herramientas de comunicación maravillosas que son las lenguas. Pero, otras veces, esta diferenciación, esta jerarquización de las lenguas, se da vinculada con proyectos geopolíticos, con sistemas económicos muy concretos y que tienen consecuencias muy tangibles más allá de la dimensión simbólica que acarrean las lenguas. ¿Sí? Pensemos cómo, si nos preguntamos por qué el inglés tiene la expansión que tiene hoy en día a nivel global, bueno, tenemos que buscarlo de la mano de los grandes imperios coloniales, de los proyectos de colonialismo y de búsqueda de hegemonía de determinados países, que también va a ser la respuesta a por qué el castellano y el portugués están presentes aquí en América Latina. Entonces, estas estructuras que marcan las divisiones en el sistema mundo hoy en día también se transmiten a las lenguas o se transmiten a través de las lenguas. Entonces, es súper interesante ver cómo a través de este lente lingüístico podemos ver qué está pasando, cómo se ordena el mundo científico a nivel global. Eso me parece un aporte hermoso desde la sociolingüística a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y una cosa que me encantó que dijo Juan Pablo y que Saray también mostró es que el multilingüismo en las ciencias es una realidad. ¿Sí? Las ciencias se hacen, se producen, se piensan en una multiplicidad de lenguas. ¿Sí? Pero dentro de eso hay multilingüismos que valen o que son valorados más que otros. ¿Sí? Pensemos que tener competencias lingüísticas, tener un dominio de la lengua guaraní, de la aymara, del quechua, en determinados círculos sociales o profesionales no va a tener no va a tener el mismo valor, no va a hacer, no va a tener esa misma fuerza de capital simbólico o lingüístico que si uno fuera multilingüe en español, portugués, inglés y francés, es decir, estas lenguas que tradicionalmente se han asociado a la producción cultural, a la producción científica y que se han difundido por el mundo bajo esa bajo esa mirada. Entonces, que a determinados capitales lingüísticos y simbólicos se les otorgue un cierto prestigio ocasiona una especie de círculo que se auto refuerza, ¿no? Nuestras percepciones acerca de las lenguas van a estar influyendo en nuestras prácticas lingüísticas, pero a la vez nuestras prácticas lingüísticas van a estar reforzando esas percepciones que nosotros atribuimos a las lenguas. ¿Sí? Por otro lado, el hecho de que los productos finales del proceso integral de hacer ciencia estén identificados casi de manera unívoca con un solo género textual, eso también, ¿no? Que pareciera que la ciencia que se... que vale realmente o la verdadera ciencia es solamente la que sale en un artículo científico, publicado en determinadas revistas, con determinados índices, ¿no? Pero que no hay ciencia más allá del paper, ¿sí? Y no hay ciencia más allá del paper si es publicado en inglés mejor. Bueno, pero el proceso integral de hacer ciencia desde la concepción de una pregunta de investigación, desde la transformación de esa pregunta en un problema científico concreto a ser abordado, desde la conformación de los equipos que van a estar tratándolo, la búsqueda de financiamiento, la lectura de antecedentes, la búsqueda de literatura al respecto, el uso de determinadas herramientas para abordar esos problemas, dentro de todo eso hay una multiplicidad de lenguas tan grande como las personas que están involucradas en esos procesos, ¿sí? Pero el producto final que sale de todo esto pareciera ser un bloque monolítico de inglés estándar, ¿sí? Y esto también, inglés estándar, ¿sí? Inglés académico sin fallas, sin ninguna grieta, castellano académico, portugués académico, ¿sí? Sin, como si el paper científico fuera un instrumento que no deja lugar a las desviaciones lingüísticas ni a las innovaciones retóricas. Entonces en este desfasaje entre cómo se hace la ciencia y qué sale de esa caja negra hay una pluralidad enorme que está para tomar préstamo esta expresión tan útil del inglés justamente está lost in translation, ¿sí? Si nosotros tenemos como una serie de inputs, ¿sí? Pensando que son multilingües lo que decíamos recién la bibliografía, las herramientas técnicas, las interacciones entre científicos multilingües, pero el output de todo eso es monolingüe, expresa una sola perspectiva cultural, una sola perspectiva epistémica, ¿sí? Y después eso a la vez se convierte en un nuevo input para la ciencia, ahí estamos perdiendo unos grados de pluralidad, ¿sí? Es decir, la ciencia se lleva a cabo en diversas lenguas, pero se espera que se exprese en una sola, bueno, no, ahí es donde tenemos que incidir para que no se pierda esa riqueza que como mostraba Juan Pablo tiene consecuencias muy concretas, esta pérdida de diversidad en la ciencia afecta a la ecología y la conservación, la biología, las ciencias cognitivas, la lingüística, es decir, hay consecuencias científicas, digamos, de esta falta de diversidad lingüística en determinados circuitos, ¿no? Porque también cuando nos vamos de las corrientes principales en donde solamente el paper en inglés es valorado, encontramos todo este otro mundo pero que pareciera que no es jerarquizado, que no es valorado de la misma manera. Y esto de nuevo, a través de mecanismos que ya son estructurales del campo científico, los sistemas de evaluación, los sistemas de indexación, la forma en que está articulado el mercado de la edición científica hoy, arman esta equivalencia entre determinadas lenguas y determinadas cualidades del trabajo científico. La excelencia, la originalidad, la universalidad, ¿no? ¿Cuáles son las lenguas habilitadas para hablar de experiencias universales o universalizables y cuáles son las lenguas que van a estar siempre relegadas a describir estudios de caso o estudios locales? ¿Sí? Y ya también para ir cerrando esto que espero que haya tenido algún orden y se haya entendido, me gusta mucho una idea de Donna Haraway, esta filósofa enorme de las ciencias, ella dice que en nuestros procesos de pensamiento científicos, humanos, importa qué ideas usamos para idear otras ideas. Entonces, trayéndolo a este ámbito, realmente importa un montón qué textos usamos para escribir nuevos textos, qué lenguas usamos para decodificar nuestro mundo, incluso pensemos en los lenguajes de programación que no son lenguas naturales, qué lenguas usamos para crear nuevas lenguas. ¿Sí? Entonces, de nuevo, para cerrar, me encanta que el multilingüismo se esté pensando desde la perspectiva de la ciencia abierta como una parte integral de este movimiento, y que así como la ciencia abierta tiene que ser pensada y situada desde nuestros lugares porque no estamos proponiendo una carrera ciega y loca hacia la apertura como si fuera un valor en sí mismo, tampoco el multilingüismo es una meta en sí misma, sino que estamos pensando en prácticas lingüísticas situadas, pensadas y que recuperen esta potencia decolonial y democratizadora del acceso a la ciencia, no solamente a los productos y a los beneficios de la ciencia y la tecnología, sino también pensando en las barreras de entrada lingüísticas que están hoy en día para convertirse en productor, digamos, que las lenguas no sean una barrera en ninguna de las instancias del proceso de producción, circulación y apropiación de las ciencias, ¿sí? Y en definitiva cualquier temática, lucha, discusión que tenga como centro a las lenguas nunca va a ser estrictamente lingüística, sino que va a tener todas estas ramificaciones de las que celebro que haya muchos más encuentros de estas para hablar. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Genial tu exposición y bueno, voy a aprovechar y voy a contar un tema personal. Hice el doctorado en la China y entonces cuando tú preguntaste quién ha tenido que enfrentarse a papers en otros idiomas, me entró toda esa angustia que sentí hace 10 años cuando iba a las clases y algunas clases eran mandatorias en chino, los documentos estaban en chino y comprenderán que mi nivel técnico no era suficiente para entender la información, el conocimiento que estaba ahí y fue un reto súper, súper grande acabar el doctorado en otros idiomas. Tenemos una participación muy activa de las personas que nos están acompañando en redes, creo que es importante resaltar y lo dijo Francisco, pero lo quiero volver a decir, es un evento híbrido, entonces tenemos personas que están en la sala, en el aula magna de la Politécnica Salesiana y también tenemos gente de todo el mundo de América Latina que nos está acompañando a través de nuestras redes en OpenLab. Está siendo retransmitido por LinkedIn y no sé qué otra. También por YouTube. Y por YouTube, sí, y de todas maneras va a quedar grabado por si alguien quiere volver a mirar estas intervenciones. Una pregunta que veo que está repetida en varias de las intervenciones de nuestros participantes es vamos hacia los desafíos, ¿no es cierto? Entendemos y sabemos que hay que hacer un rescate, hay que trabajar hacia este multilingüismo, pero ¿cómo podríamos apoyar a estas lenguas y estas indígenas ante este mainstream que puede ser español o puede ser inglés o inclusive portugués? ¿Qué es lo que El nivel de producción que hay en el Brasil con el portugués igual es amplísimo y ahí ya tenemos un cierto como que una primera barrera en la región porque los de Brasil no quieren publicar a veces en América Latina y América Latina no publicamos tanto en Brasil porque no hablamos portugués y como que entonces estando en el mismo continente con la misma realidad cultural, histórica un poco guardan las diferencias hay esa barrera inmensa. Entonces, la primera pregunta unos dos minutos yo creo que podríamos abrir el debate para nuestros panelistas cómo podríamos apoyar a estas lenguas indígenas que se han visto de alguna manera minorizadas ante el mainstream académico. Saray. Gracias, sí, hay un elemento importantísimo que podemos observar en los ejemplos que expuse y que nuestra coordinadora resaltaba un poco la situación del Ecuador y es que hay una decisión política importante en algunos países de América del Sur de oficializar las lenguas autóctonas. Entonces, de esa manera pues podríamos ver que hay una gran sobresal en esas lenguas en las publicaciones. O sea, las publicaciones no pueden hacer artículos o publicar artículos en lenguas autóctonas si no hay quien los lea. Me explico, tiene que haber una comunidad de lectores, de usuarios que dominen esa lengua y al hacerla, oficializarla, la lengua en un determinado país o región, pues entonces facilita esa comunicación. Creo que es el caso del quichua, es el caso del guaraní y no sospecho que también en México el náhuatl y las lenguas mayances también andan por ahí. me interesa mucho hablar también de las variedades de inglés en América Latina, del inglés criollo, tengo el ejemplo de Costa Rica documentado por las investigaciones que se han hecho, no mía, sino de lingüistas de acá, y cómo son lenguas consideradas no solo minoritarias, sino discriminadas, porque el inglés criollo llegó a Costa Rica con los jamaquinos que migraron para la construcción del ferrocarril en el siglo XIX, muy temprano del siglo XIX, y ellos se encargaron de divulgarla, de usarla, pero llegó un momento en que se prohibió su uso. entonces es una lengua que a pesar de que se llegó a hablar por una mayoría en la región del Caribe de Costa Ricense, en estos momentos es una lengua que está cayendo en desuso. También este es un asunto que me parece que sería interesante trabajar con Lucía, discutirlo, porque cómo la ciencia producida con lenguas en vías de desaparición también puede haber ahí y debe existir también, por ejemplo, en el caso de la biodiversidad, conocimiento importantísimo que se puede perder. Gracias. Gracias, Saray. No sé si Juan Pablo o Lucía quieren comentar algo sobre esta discusión. Adelante, Lucía. Sí, ya que Saray me mencionó, me despide justo. Sí, creo que acá se toca, digamos, las políticas científicas, las políticas educativas y las políticas lingüísticas. Definitivamente establecer lenguas como oficiales ya es un gesto político enorme y la siguiente fase de eso tendría que ser efectivizar una real educación bilingüe, digamos, bilingüe para ser modestos, digamos, empecemos por una educación bilingüe en los casos en donde haya comunidades originarias con sus propias lenguas, y también, digamos, en países donde tenemos estas lenguas oficiales, que estas lenguas puedan enseñarse como segunda lengua, digamos, al mismo nivel que lenguas europeas, digamos, como en inglés, en francés, etcétera, etcétera. y para eso sí me parece reinteresante que estas lenguas sean consideradas capaces de producir y comunicar conocimiento científico en sí mismas y que no sean tomadas simplemente como meros objetos de estudio, porque si publicaciones científicas acerca de estas lenguas, ya sea que las consideremos en vías de desaparición o lenguas minorizadas o lenguas originarias, etcétera, etcétera, publicaciones desde la lingüística, por ejemplo, por decir un campo, por supuesto que hay un montón de estudios, pero en donde los hablantes, las comunidades lingüísticas de estas, de estos idiomas son el objeto, están en una posición pasiva, digamos, son la cuestión a estudiar. Entonces me parece que partiendo desde políticas educativas donde estas lenguas se pongan en juego al mismo nivel que las lenguas hegemónicas, digamos, de cada país, es un primer paso importantísimo para que después puedan participar activamente como sujetos de construcción de conocimiento científico, legítimo, validado. Gracias, Lucía. Quisiera hacer una pregunta para Juan Pablo, igual si es que alguien más quiere contestar, pues bienvenido. 10 de noviembre, no es cierto que tenemos el chat GPT, está haciendo maravillas, el tema de inteligencia artificial está como que un paso más adelante y tenemos una persona que está en línea y que hace una pregunta que va de la mano con el tema de la tecnología. No sería más fácil escribir como que nuestro idioma principal, en este caso el español, para los que hablamos de español no es cierto y utilizar la inteligencia artificial, las herramientas que hayan ahora para tener una doble publicación. Hay muchas revistas que están trabajando no es cierto, yo publico en español y lo que hago es traducir todo y publico el mismo número en inglés y tengo una doble publicación en inglés y en español. Obviamente eso tiene un costo para las revistas no todas las revistas no todas las universidades podrían hacer eso, pero mirando cómo está el avance de la inteligencia artificial y entendiendo que a veces es más fácil escribir en estos idiomas y vuelvo a tomar mi ejemplo de mi doctorado en China, me dieron la opción de bueno ¿en qué quieres escribir? Y yo dije inglés, entonces era lo que era más fácil para mí en ese momento y entendí ¿no es cierto? también desde el otro lado por qué muchas personas terminan escribiendo en inglés porque es más fácil y tienes un público más amplio entonces Juan Pablo un poco para retomar la pregunta ¿podríamos seguir escribiendo en nuestra lengua principal y utilizar la inteligencia artificial para tener múltiples publicaciones? ¿hay alguna conversación dentro de PKP para que el mismo documento que yo estoy subiendo en la plataforma automáticamente yo pueda simplemente seleccionar y tener una inteligencia artificial que traduzca a los idiomas de la región ¿cómo lo están viendo? Gracias voy a contestar la pregunta voy a llegar a la respuesta pero quiero primero tomar un pasito para atrás para que en parte lo que está por detrás que es un poco continuando y retomando la pregunta previa y lo que venían diciendo Sara y primero que escribir y hacer ciencia o pensar y crear conocimiento en otros idiomas no es solamente una cuestión es toda una manera de pensar que viene con cada idioma entonces el conocimiento que se genera en lo que puede pensar alguien pensándolo en castellano no viene desde la misma manera de comprender el mundo que alguien que lo piensa el mundo en inglés entonces tenemos que también a veces separar de que está lo que se puede llegar a hacer con una traducción simultánea que es tomar las palabras y buscarles el significado en el otro idioma y con eso hacer ese conocimiento accesible a otro público pero no es lo mismo de qué idioma se genera es importante por eso es lo que yo también estaba retomando algo que dije en mi presentación la importancia de ser conscientes de tratar de cómo hacer para poder fomentar la producción de conocimiento en los distintos idiomas y facilitarla tanto con tecnologías como hacemos nosotros con las interfaces de hacer fácil que las personas puedan decir quiero hacer una revista o una publicación en este idioma y que no tengan que batallar con una tecnología para poder hacerlo y esto relacionado también con esto de reconocer idiomas oficiales en política o quizá más cercano o más sencillo es también pensar en cómo evaluamos qué es lo que consideramos las revistas que son de alta calidad y esta distinción de que si valoramos las que están publicadas en inglés más que las que están publicadas en castellano o en portugués o en otros idiomas entonces estamos diciendo que nos interesa más el tipo de conocimiento que puede venir desde el pensamiento creado en esos idiomas y esto es lo que es importante no sé si lo estoy explicando o si me estoy haciendo entender bien pero esta distinción en que no es solamente una cuestión de en qué idioma está el contenido final sino que lo que estamos valorando lo que estamos facilitando con políticas con tecnologías es decir que ese es el conocimiento que más nos interesa y hay que ser muy conscientes y es lo que creo que hace falta mucho en América Latina bueno que creo que en muchas partes del mundo es justamente pensar cómo vamos a valorar los conocimientos o sea de qué personas vamos a valorar el conocimiento y valorar el conocimiento de personas que tienen como primer idioma algo que sea bueno sea el castellano o sea un idioma originario o personas que no han tenido la posibilidad de acceder a una educación para aprender el inglés y tener esa facilidad de poder escribir inglés estás diciendo que esos idiomas valen la pena también de esas personas también digo valen la pena también valorar lo que ellos están investigando o queriendo comprender del mundo y estar queriendo hacernos saber a los demás entonces para volver a la pregunta de la inteligencia artificial dentro de PKP no estamos en este momento trabajando con herramientas incorporando no tenemos eso como una prioridad del proyecto entre todas las cosas que estamos haciendo yo creo que vale la pena explorar el uso más de tecnologías para traducciones automáticas y para poder generar esa dualidad de contenidos y facilitar la publicación yo creo que ya mucha gente toma los artículos y los contenidos y los mete en herramientas para hacer esas traducciones pero no creo que es la solución completa al tema fundamental de lo que estamos hablando eso es lo que quiero resaltar que al final de cuentas no es solamente cuestión de hacer la traducción de lo que se hizo en un idioma al otro sino que es tratar de generar un sistema que valore los conocimientos que están siendo generados en cualquier idioma y de cualquier persona y de la manera en que ellos comprendan el mundo y quieren tratar de hacer a otros ya este otro tema que también mencionaron creo que todas estaba relacionado a la evaluación ya este que digamos que es como uno de los talones de Aquiles de en todo sentido incluso en el tema de multilingüe mencionaron todos que en algunos casos en los sistemas de evaluación se considera y otra y otra problemática que también habíamos conversado en las previas es mencionaban de que la simple traducción por ejemplo al español o al portugués o a cualquier otro este idioma de una publicación no es considerada o valorada como producción científica o como algo de valor o sea traducir algo que ya está hecho a mi idioma o a otro idioma no es valorado ¿cómo ven eso? no sé si quieren comentar sobre esos dos temas la evaluación científica y la traducción Saray gracias yo lo toqué muy por encima pero muy rápidamente pero es una realidad en que los sistemas de evaluación no valoran o más bien valoran como una duplicación publicar una traducción este entonces la propuesta que nos hacía nuestro colega Luis Fernando Aragón en 2014 llevaría conllevaría ese problema son esfuerzos que se pueden realizar claro hay mucha mucha tecnología ahora para hacer traducciones pero que siempre implica un esfuerzo ¿quién financia la traducción? ¿quién financia la revisión de estilo? porque no es así no más entonces la revista va a tener una más gastos o más inversión en ese campo los sistemas de evaluación deben reformarse deben cambiar para que esto el multilingüismo sea una realidad si no entonces sigue siendo una barrera o seguir haciendo una barrera como lo mostré en una de las diapositivas y cómo se percibe por medio de ese mainstream esa revista esa corriente principal que se da en las revistas de manera que no podríamos entonces aplicar el multilingüismo si los sistemas de evaluación no se transforman si no lo valoran como lo están haciendo en este momento no valorando ese esfuerzo ¿alguien más quiere comentar? Sí perdón una cosita chiquita al respecto no hablando acerca de la posible traducción y publicación de un mismo artículo que bueno también hay que pensar a qué nivel consideramos que algo procesado y escrito en otra lengua es lo mismo que el trabajo original pero pensando en otro aspecto de esta cuestión de la traducción la disponibilidad de determinadas obras en distintas lenguas eso también está asignado por una parte criterios meramente mercadotécnicos editoriales digamos de las empresas de publicación de saber bueno qué libros vale la pena traducir para insertar en tal mercado en tal comunidad lingüística pero también hay un aspecto muy interesante que en algún momento me gustaría estudiar alguna nota mental para eso el fenómeno de y esto se da mucho en las humanidades sobre todo de investigadores que detectan obras de interés que consideran que deben ser traducidas y toman ellos mismos la iniciativa de la traducción entonces en ese lugar qué valor se le da a la labor del traductor o de la traductora no por ejemplo acá en argentina en nuestra grilla del sistema de evaluación en las universidades nacionales y en el conicet hay un pequeño espacio para indicar que uno ha efectuado traducciones de obras pero de nuevo esto una vez que se reúne el consejo de evaluación o lo que sea cuánto va a ser valorado y por qué debería ser menos el trabajo de sentarse investigar traducir una obra compleja para que pueda estar a disposición de un público nuevo ahí también hay un trabajo científico y lingüístico y creativo enorme que no no es menor que la elaboración de un de un artículo de un libro o de lo que sea en primer lugar así que a mí me parece que el rol de la traducción en la ciencia es algo que no sé si se ha estudiado tanto si se está teniendo tan en cuenta y me parece también súper interesante para seguir pensándolo quisiera terminar mis reflexiones de estas con mi experiencia en latina porque comprenderán que tenía compañeros de todo el mundo y mínimo hablaban tres idiomas mínimo y me hizo reflexionar por qué nosotros no hablamos nuestros idiomas en este caso por qué yo no hablo el quichua y una de las cosas que sentí cuando regresé al país es decir no solamente es en qué idioma escribo o en qué idioma se hace ciencia que es lo que estamos conversando aquí y no solamente es un tema de política pública la agenda 2030 para el desarrollo sostenible es política pública para el ecuador que de ahí a que se aplique es completamente diferente y lo mismo va a pasar en el tema de política pública en otros idiomas yo creo que aquí estamos hablando un tema de cómo podemos ir construyendo identidad estoy hablando en este caso del ecuador que no tenemos una identidad sólida y pasa también por el que no reconocemos estos idiomas ancestrales como nuestros y si nosotros aprendiéramos en este caso quichua desde la primaria o desde la casa inclusive tendríamos una mayor identidad y tendríamos una idea más clara de qué es el ecuador como una nación entonces yo creo que la reflexión aquí estamos viendo bueno pues revistas multilingüísticas pero yo creo que el profundo del multilingüismo en este caso es muchísimo más profundo y nos atraviesa como un tema regional si y yo ya solo como para cerrar porque nos hemos pasado 12 minutos pero es hay un tema que creo que se quedó en el aire y los pares ciegos qué pasa con los pares ciegos este lo habíamos comentado en la previa también no qué pasa con los pares ciegos y el multilingüismo no sé si si quieren comentar ahí adelante Sara el audio yo quiero dos puntos primero con los pares ciegos es un problema es uno de los problemas al igual que las traducciones para poder divulgar la ciencia en otras lenguas por ejemplo podríamos encontrar un par para evaluar un artículo en quichua cuántos pares podríamos encontrar es una pregunta que hago y si sencillamente es diferente en cuanto a el par que podemos encontrar en la lengua oficial en el caso del castellano pues es más fácil será más fácil habrá más personas porque no solo tienen que ser especialistas en el campo sino en la lengua y ahí hay un doble requisito que es más difícil de cumplir pero también quería tocar un asunto que no hemos tocado y es que hay países en que mayoritariamente la lengua originaria es más amplia pienso en el caso de Guatemala hace poco vi un dato en que el 75% de la población guatemalteca habla sus lenguas originarias y el 30% el castellano entonces qué pasa con las revistas en esas lenguas originarias que me imagino que es una variedad del maya y que este no existen revistas ni artículos publicados en Guatemala en esas lenguas entonces importante ver comparar la experiencia lo que pasa en Ecuador o lo que pasa en Paraguay insisto con el guaraní porque lo lo viví directamente como el guaraní es usado ampliamente por la población paraguaya porque hay políticas públicas que han ido promoviendo en Costa Rica por ejemplo tenemos cuatro o cinco lenguas originarias también muy población muy pequeña y que han sido estudiadas pero nos falta lo que decía Lucía la educación bilingüe en nuestras escuelas entonces ahí son cosas que tienen que ir de la mano son decisiones que tienen que ir paralelas para que puedan funcionar el multilingüismo quiero decir con esto que estamos viendo un montón de facetas diferentes que hemos tocado aquí que para llegar a ese ideal digamos podríamos decir utopía del multilingüismo en las revistas pues o en las publicaciones científicas pues tenemos que resolver muchos problemas que subyacen en nuestro ambiente político y económico como planteaba Lucía también eso bien este si no hay más más aportes no sé este Juan Pablo Lucía yo creo que podemos ir cerrando la sesión yo digo solo permite solo una última que solo de un minuto para cerrar para conectar otra vez con la idea de la ciencia abierta porque yo creo que es una de las conversaciones que bueno ahora los que me van siguiendo porque ya saben que esto es el mensaje que vengo repitiendo creo que en todos los espacios en los que voy sobre pensar la ciencia abierta como mucho tomando toda la definición completa como la proponen las recomendaciones de la UNESCO por eso me gustó mucho que Sara nos abrió un poco justamente con esa manera de pensar el multilingüismo sobre la posibilidad que la ciencia abierta no es solamente el acceso abierto los datos abiertos y abrir productos no es solamente una cuestión técnica de apertura sino que todos nos metamos en la cabeza que la ciencia abierta es justamente la apertura a distintos sistemas de conocimiento a distintos grupos de actores a crear más diversidad en quienes participan en la ciencia y para mí el pensamiento el vínculo entre el multilingüismo y la ciencia abierta es eso es que el multilingüismo es una manera de traer a nuevas voces nuevos actores y nuevos conocimientos y maneras de pensar a la ciencia y para mí eso es lo que es lo lindo lo bonito y la oportunidad que brinda la ciencia abierta no solamente el acceso material a los objetos que ya existían desde antes entonces ya con eso quería solo traernos de vuelta al tema de ciencia abierta y repetir ese mensaje que vengo así repitiendo en todo lugar que me permiten porque quiero que pensemos a la ciencia abierta con esas posibilidades que creo que son los que van a tener más frutos para mejorar las condiciones y situaciones de nuestro régimen gracias Juan Pablo ese fue un bonito cierre para la sesión muy bien este bueno solamente recordarles que la próxima semana es la última sesión de este primer ciclo seguimos con el tema de revistas en este caso vamos a tener un tema más que es datos y revistas para donde vamos y bueno va a ser en la universidad central moderada por Susana Cadena y bueno tenemos también vamos a tener tres maravillosos invitadas y bueno eso va a ser el día 3 de agosto el próximo jueves a la misma hora si no me equivoco 10 y media de la mañana entonces también están invitados estás invitada Genoveva muchas gracias por acompañarnos gracias Francisco por la invitación gracias a OpenLab a todo el equipo de OpenLab otra vez también a Hercie a la Seleciana por habernos prestado las instalaciones y un gusto haber compartido y conocido pues a un panel tan interesante como el del día de hoy muy bien muchísimas gracias un abrazo igualmente muchas gracias a todos y nos veremos la próxima gracias gracias Gracias.